¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de A Solas Con. Tenemos la suerte hoy de contar con un hombre, yo siempre que me he sentado a hablar con él hemos hablado de deportes, siempre se nos ha metido a la política por ahí y yo creo que íbamos a hablar de política, pero seguro que se nos meterá el deporte por ahí. Pablo García, alcalde de Albolote, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es usted uno de los pocos políticos, le podría comparar con otro, luego le comparo, que tienen un rap dedicado? Sí, la verdad que fue una sorpresa, hace dos semanas tuvimos la presentación mía de nuevo donde vuelvo a repetir como candidato para la alcaldía de Albolote y los chavales de Albolote me dedicaron un rap que está colgado en las redes sociales. Fue la verdad que una sorpresa y agradable, la verdad que una sorpresa agradable que donde gente de mi pueblo te reconozca ese trabajo y ese esfuerzo. Pues bueno, la verdad que fue una cosa muy bonita que está guardada en mi corazón y que emociona a mucha gente y en primero a mí, obviamente. ¿Escucha algo más aparte de eso cuando va a dirección a Madrid? A mí me gusta toda la música porque mira, tengo una particularidad, yo con seis años empecé a tocar el piano y tengo hasta quinto de solfeo y tengo el sexto de piano. Y eso me ha hecho tener una sensibilidad especial para la música, me gusta casi toda la música, casi toda. La verdad que yo sobre todo me marca mucho mi estado de ánimo la música y me acompaña de donde estoy, en mi despacho siempre tengo música puesta de todo tipo. Hay veces que me apetece más relajante, otras veces me apetece más fuerte, pero me gusta toda, todo tipo de música y disfruto mucho porque me transmite un poco también mi estado de ánimo, depende de los momentos. ¿Ha escuchado el rap este que lo han hecho Pablo Iglesias también? No, la verdad que cada uno, bueno, dentro de su perspectiva, la verdad que, en fin, bueno. Yo creo que la música refleja muchas cosas y es una forma también de expresar sentimientos importantes y bueno, bueno, la verdad que adaptándose a los tiempos es cuando uno disfruta mucho y se acerca también a los ciudadanos y a la gente porque es verdad que el rap no suele ser una música muy comúnmente utilizada por la gente, ni tampoco a lo mejor por los gustos, pero a mí la verdad que me gusta mucho porque también es otra forma, como te decía, de expresar esos sentimientos. Me ha gustado lo de la canción con estado de ánimo, ¿qué canción le pondría ahora mismo al momento que pasa el volote? Bueno, la verdad que el volote tiene ahora mismo una situación buena, ¿no? Ha sido unos años duros y difíciles y complicados, pero el volote se encuentra ahora mismo en una situación preparado sobre todo para afrontar una nueva etapa de crecimiento y de ilusión y de esperanza. Ha sido años duros, difíciles y la verdad que ha sido, en fin, no sabría ahora mismo qué canción decirte. No una en concreto, pero un estilo, ¿qué le pondría? Yo creo que iríamos a lo mejor ahora subiendo y creciendo, iríamos aumentando, quizás a lo mejor con las cuatro estaciones de Vivaldi donde hemos pasado por el invierno y a lo mejor el otoño y ahora llega ya la primavera y eso significa la luz, significa que los animales vuelvan a salir a la calle, a los bosques, a los parques, donde las plantas vuelven a nacer. Yo creo que estamos ahora mismo en la primavera. O vamos a empezar estando en la primavera. Tiene usted, por sus tareas, tiene muchas tareas que compaginar, sé que lo primero de todo, usted es alcalde, cada vez que está en el ayuntamiento tiene un río de gente allí para recibir. La verdad que sí. La verdad que nosotros hemos hecho una marca, yo he hecho una marca de albolote como municipio o ayuntamiento humano, donde somos un ayuntamiento de personas para las personas y eso ha sido, yo creo que sin duda, de lo que más orgulloso me siento y de lo que más intento trasladar a los ciudadanos. Hoy los ciudadanos esperan de sus políticos cercanía, estar con ellos, escucharlos y nosotros hemos hecho esa marca común, esa marca de cuando hay alguien que tiene un problema va al ayuntamiento y siempre hay alguien que lo escucha, su alcalde o sus concejales. Y en este caso, para mí, es de las cosas que más satisfacciones me da, pese a lo duro, lo difícil y lo complicado que han sido estos años, duros y difíciles, pero que con una cosa buena que te sale merece la pena. A mí merece la pena, porque yo soy un político de provocación, me gusta mucho el trabajo que hago y soy muy feliz haciendo el trabajo que hago, pero eso no significa que no sufra cuando no puedo resolver los problemas, no tengo una varita mágica, ni puedo solventar los problemas a todo el mundo, pero intento escuchar a todo el que viene por allí, me implico mucho en solucionar los problemas de la gente e intento buscarle una solución, pero como mínimo, si le escucha, se le atiende y se intenta buscar esa solución con los problemas. Le voy a pedir que haga parte de mi trabajo, no le voy a dar sueldo del mío, tampoco creo que... ¿Cómo se define usted como alcalde? Bueno, yo me defino como una persona cercana al ciudadano, que intenta resolver los problemas de la gente y, sobre todo, que quiere que su paso por el ayuntamiento se recuerde como un alcalde humano, cercano y que, por lo menos, intentó ayudar a todo el que pudo. Yo creo que eso es lo más fundamental y lo que yo considero que más está marcando mi trayectoria en el ayuntamiento. Creo que para llevar un ayuntamiento, para ser un alcalde, creo que hay que estar predispuesto a sufrir y, además, en su caso, con el ayuntamiento, con ese gobierno en minoría, con ese gobierno de pacto, con oposición, creo que se hace más complicado ser alcalde. Siempre es complicado cuando uno no puede decidir por sí mismo y depende de otras personas, pues bueno, siempre es complicado. Yo, como si me ves fotos mías de hace siete años, ves las de ahora, pues me ves con el pelo más blanco, con más cana, porque al final el tiempo es inesorable y hace que sufras también en muchos malos momentos. Pero yo creo que merece la pena cuando uno tiene esa intención o esa impresión de que está luchando por la gente, intentando ayudar a todo el que puede y, sobre todo, cuando está cercano a la gente. Yo creo que eso es lo más importante y lo más fundamental. Es difícil siempre cuando tienes… Pero bueno, yo tengo un pacto de gobierno con el Partido Andalucista y la verdad que me ha ido bastante bien con ellos. Tenemos un matrimonio donde hay veces que tenemos nuestras broncas, nuestras peleas, pero somos un matrimonio bien avenido. Y la verdad que ha sido ocho años, prácticamente, que vamos a hacer ya de ilusión y de esperanza por cambiar al bolote, por ayudar a la gente, por estar con ella, por transformar nuestro pueblo en un pueblo más habitable, más, como se dice en el bolote, más vivible. Pero bueno, lo que intentamos, sobre todo, es estar con la gente y transformar un pueblo para hacerlo más habitable en general. Y la verdad que el pacto ha funcionado bien y, sin duda, ha ayudado a la estabilidad del bolote, al crecimiento y, sobre todo, ahora mismo somos un ayuntamiento saneado, uno de los más saneados de la provincia. Somos uno de los ayuntamientos que mejor ha soportado la crisis, no tenemos deuda con los bancos, con lo cual, solamente una deuda de 1.200.000, con el cual hemos acabado el centro deportivo urbano de nuestra localidad, uno de los mayores centros deportivos de nuestra provincia y el mejor, sin duda, del área metropolitana de Granada. Y eso hace que nos sintamos orgullosos y, sobre todo, que hayamos podido trabajar por cambiar nuestro pueblo y esa estabilidad política te da para poder hacer proyectos y encararlos con ilusión y con esperanza. Sí que es verdad que la austeridad también ha sido bandera, no creo que por decisión, sino por obligación, ¿no? Sí. Teniendo esa poca deuda, ¿ha habido algún ayuntamiento que ha llamado y ha dicho oye, Pablo, ¿cómo has hecho esto? Sí, había algunos compañeros que cuando yo les cuento… ¿Algunos socialistas? Algunos también. Yo tengo muy buena relación con todo el mundo y, sobre todo, con los compañeros de alcaldes de los municipios cercanos. Además, formamos parte del consorcio de la BGC de la Elvira y hay muchos compañeros de otros partidos políticos que me explican o me piden oye, ¿cómo lo has hecho? Digo, al final, primero esto es sentido común, no gastar el dinero en cosas que no debemos, no gastarnos el dinero en cosas superfluas y, sobre todo, intentar tener sentido común, orden e intentar llevar una organización. Tenemos un equipo económico en el ayuntamiento muy bueno, no solamente a nivel político, sino a nivel técnico. El equipo de intervención y tesorería son profesionales, como la copa de un pino, y eso lo que hacen es que hayamos podido trasladar toda nuestra gestión también con ese rigor y esa forma de entender la política donde hay que gastar dinero de verdad en lo que uno puede hacer, no gastar más de lo que uno debe. Al final somos como una familia, no puedes gastar más dinero de lo que ingresa porque si no va a la ruina. Y eso ha sido algo, yo creo, que importante y eso hemos conseguido con rigor y esa austeridad, yo creo que, sobre todo, no gastar más de lo que uno debe ni en cosas que uno no debe. Fíjese qué pregunta la voy a hacer, y esta es fácil. ¿Qué es para usted su pueblo? Pues mi pueblo está en una transición entre pueblo y ciudad, porque estamos cercanos a los 20.000 habitantes y somos pueblo por la tradición y por la idiosincrasia, que no es que tenemos que perder, porque no tenemos que perder de dónde venimos y tenemos que seguir apostando por nuestras tradiciones, pero también encaramos nuestro pueblo como un proyecto de ciudad, con ciudades dormitorios cercanas, con residenciales. Yo quiero evitar mucho el tema de las ciudades dormitorios porque al final se convierte en algo anónimo la gente que vive allí. Yo creo que la gente de Arbolote se sienta de Arbolote, colabore y trabaje por nuestro pueblo, se sienta involucrado en las actividades y por eso intentamos acercar que las urbanizaciones, que son las partes de los núcleos que no están dentro del propio núcleo de Arbolote, se sientan parte de Arbolote e intentamos hacer mucha actividad con ellos, intentamos que las asociaciones de vecinos tengan vida y yo habitualmente tengo reuniones con ellos, me voy a con ellos. Además, ahora hemos sacado un periódico especial para urbanizaciones para intentar trasladar a los ciudadanos de todos estos núcleos toda la noticia e involucrarlos. Y Arbolote se encuentra en esa transición de pueblo-ciudad, pero yo por lo menos pretendo que no perdamos nuestras tradiciones porque eso hace que el carácter de alboloteño se mantenga. Yo me siento muy orgulloso de Arbolote, de haber nacido en Arbolote, de comprar en Arbolote, de vivir en Arbolote, de pasear por Arbolote. Hoy Arbolote es un municipio con una gran hostelería, con un gran comercio, un pueblo donde la gente va a comprar, de otros pueblos va a comprar allí y eso nos pone en una situación muy buena a la hora de generar riqueza, generar empleo. Tú sabes que al final el 80% de los puestos de trabajo que se generan en España se hace a través de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes y eso es el comercio fundamental en esa generación de riqueza y de empleo. Y yo hemos apostado y apostamos junto con la Asociación de Comerciantes de Arbolote a través de nuestras concejalías, de las distintas concejalías de consumo y de comercio en fomentar actividades y en atraer gente, porque eso al final hace que nuestro pueblo crezca y crezca generando riqueza y generando empleo. Y yo creo que eso es fundamental y apostamos por eso, por un comercio cercano, un comercio donde se siga atendiendo a la gente de forma familiar y personal. Tú sabes que eso era algo común en Granada también, Granada Ciudad, y hoy poco a poco se va perdiendo. Los centros comerciales que nos facilitan muchas cosas, también nos van abandonando ese tipo de relación. Y yo creo que en Arbolote hoy la gente cuando va, por ejemplo, a los restaurantes a comer, que tenemos fama como buenos restaurantes y buenos bares que tenemos, esa hostelería atrae a mucha gente y crea muchos puestos de trabajo y nosotros vamos a seguir apostando por eso. Habla usted como alcalde, como un alcalde de... Siento lo que hago porque lucho por mi pueblo. Parece usted el alcalde de Arbolote hablando. Parezco, parezco, parezco. Además de estar comprometido con la política municipal, obviamente con la política nacional, ahora hablaremos de eso, también con la regional. Vamos a hacer un paréntesis. Tenemos elecciones aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué le parece que se hayan convocado estas elecciones? Bueno, yo creo que es un fracaso de la presidenta Susana Díez. Es un fracaso absoluto de su gestión. Una persona que ha estado gobernando de espalda a los ciudadanos, intentando hacer más campañas de marketing que luego realmente políticas que se han hecho. Por eso, fíjate, yo te hablo nomás que de Arbolote y de la Junta de Andalucía. Nosotros tenemos dos problemas fundamentales ahora mismo en Arbolote en nuestra relación con la Junta de Andalucía. No nos construyen los colegios que necesitamos, un colegio en el Chaparral y un instituto. Lo necesitamos y no nos lo construyen y no para de ponernos pega y no para de darnos vuelta y marearnos y nos deben más de un millón de euros. Por ejemplo, en el sueldo que hay que pagarle a las personas de los planes de empleo, tanto el plan de empleo joven como el plan de empleo de mayores, no nos han pagado, no nos pagan la ayuda de domicilio. O sea, los ayuntamientos estamos costeando a la Junta de Andalucía. Entonces, yo creo que Susana Díaz ha fracasado y quiere seguir exponiendo eso. Yo creo que nosotros necesitamos un presidente como Juan Manuel Moreno, un presidente cercano, joven, con ideas, cercano a los ciudadanos que están escuchando todas sus demandas y, sobre todo, que abran las ventanas, que entre aire fresco. Necesitamos un gobierno de la Junta de Andalucía que ayude a los ayuntamientos, que somos la principal barrera a la cual los ciudadanos acuden cuando tienen un problema. Somos la principal trinchera y, por contra, somos los hermanos pobres de la Administración. No podemos ser los ayuntamientos a los que más gente acude, a los que más gente ayudamos, a los que más gente estamos. Somos siempre los que menos recursos tenemos y los que menos dinero tenemos. Y, por contra, nos encontramos una Junta de Andalucía con competencias con dinero y lo único que hace es fastidiarnos e intentar no trasladar a los ayuntamientos todo ese dinero que pueden tener en otras cosas, no hacer inversiones, gastárselo en cosas que no deben, en cosas superfluas y ahogarnos a los ayuntamientos. Yo creo que hoy en día nosotros necesitamos una Junta de Andalucía. Juan Manuel Moreno es nuestro candidato y yo apuesto por él porque, además de conocerlo personalmente, considero que va a ser un buen presidente, es una gran persona, una persona cercana a los ciudadanos y, sobre todo, una persona que escucha a los alcaldes y a los ciudadanos. Y yo creo que eso es importante. Y yo espero que gane y yo voy a apostar y voy a luchar para que Juan Manuel Moreno tenga unos grandes resultados y, como no, que gane las elecciones y con ello podamos cambiar el signo de Andalucía, dejar de ser los primeros en lo malo y dejar de ser los últimos para cualquier otra cosa. Como buen político, aprovecha cualquier momento para rascar votos. Hoy estamos en esa situación. Eso está bien. Compagina su alcaldía como diputado nacional. ¿Allí en Madrid conocen su pueblo? Sí, igual. Por ejemplo, la ministra Ana Pastor. Yo me he peleado con ella mucho porque tenemos infraestructura. Se lleva mucho de pelearse con su propio partido. Sí, yo siempre lo he hecho. Pero uno se puede pelear desde muchas formas. Se puede pelear insultando o con malas formas y se puede pelear diciendo las cosas bien porque, además, te respetan cuando uno lucha por lo que cree y lucha por sus cosas. Yo me senté con Ana Pastor y ya fue lo que llamó el tema de la autovía, de la segunda circunvalación que está en el tramo del Chaparral Santa Fe, el Chaparral Atarfe, Atarfe Santa Fe y hemos peleado. Y la verdad que Ana Pastor tiene una sensibilidad especial. Yo me dirigí a ella, además tenemos varios problemas. Yo me dirigí a ella, soy alcalde del bote. Hombre, claro, te conozco perfectamente, el bolote, me conozco perfectamente, el tramo. Y la verdad que Ana Pastor tiene una sensibilidad especial con nuestra tierra. Vamos a acabar, se acabó la A7 en su tramo hacia Málaga, ahora se va a acabar hacia Almería y en el AVE que está también en marcha. Con lo cual, al final, desde el Partido Popular hemos impulsado políticas que están ayudando a que la provincia salga adelante. Y ahí Ana Pastor y el gobierno de Mariano Rajoy han ayudado. Entonces, Albolote está presente en el Parlamento. Yo tuve la suerte de estar presente el día de la coronación de su majestad, el rey Felipe VI, en la dedicación del rey Juan Carlos, como monárquico que me siento, me encantó y para mí fue un honor y además, también, el primer alboloteño que ha estado en el Congreso de los Diputados en toda su historia. Con lo cual, para mí es un orgullo el poder defender los intereses de Albolote y de Granada allí en el Congreso de los Diputados y eso también me hace cargar de responsabilidad mi labor allí, pero también sentirme con mucho orgullo y con mucha pasión después de defender y luchar por lo que pasa. Sobre Albolote ha hablado más con Ana Pastor o con Susana Díaz. Sin duda con Ana Pastor, con Susana Díaz, afortunadamente o desgraciadamente no he tenido relación ninguna físicamente y, en fin, si no la he tenido yo que es un humilde alcalde de Albolote, creo que tampoco la ha tenido el presidente de la Diputación que la lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, mi amigo Sebastián, la está pidiendo reunirse con ella y no ha atendido con los alcaldes de Granada, con mi amigo Pepe Torres, tampoco lo ha atendido. Susana Díaz ha gobernado de espalda a la ciudadanía y de espalda a la ciudad de Granada y a la provincia de Granada y yo creo que eso tiene que pagarlo en la urna. Usted es un tuitero activo, creo, de hecho, me lo han soplado, esto es un dato que me lo han soplado, es más influyente que el jefe, es más influyente que el presidente del jefe granadino. Eso me llamó el jefe el que manda y el jefe siempre es el que tiene que estar, pero no, la verdad que, bueno, las redes sociales la verdad que acerca a la gente, te acerca a los ciudadanos y con ello, pues también es verdad que te puedes trasladar personalmente a mucha gente y para mí no es muy extraño, no es extraño porque lo vivo diariamente, esa cercanía con cualquier persona, mucha gente tiene mi teléfono, me llaman por WhatsApp, me escriben y la verdad que las redes sociales lo que hacen es que te acerquen mucho a los ciudadanos y yo en ese aspecto me siento muy cómodo y la verdad que no soy muy tuitero pero sí estoy presente en Facebook donde también tengo una presencia activa porque el equipo que tengo de redes sociales en Albolote tanto del Partido Popular como de la mía personal que llevo yo personalmente en mi cuenta, pues intentamos trasladar a la gente todo lo que hacemos y todas las inquietudes, yo tengo cantidad de personas que se ponen en contacto conmigo a través de Facebook, a través de Twitter para manifestarme a grado, desagrado, mil cosas que te pueden trasladar y sobre todo consultarte cosas o decirte oye alcalde la calle tal tiene un problema o sabes, ha habido un cualquier fallo una farola que no funciona o cualquier cosa que la gente te traslada a través de las redes sociales pero siempre desde el respeto y siempre desde el ánimo de construir, hay gente que lo hace pues en fin simplemente por criticar pero que también hay que asumirlo con deportividad porque para eso estamos también y la verdad que las redes sociales hoy se han convertido en un instrumento más y en una herramienta donde los políticos y yo creo que es muy bueno estamos muy cerca de la gente de la gente normal y corriente que rápidamente se pone yo en mis cuentas las controlo yo personalmente directamente y yo creo que eso es bueno que hoy la gente se acerque lo de estar por encima o debajo es coyuntural y puntual ¿no? He visto, le estás pidiendo un poco por Twitter ¿le gusta poco Pablo Iglesias? Bueno, la verdad que a mí los populismos en general no me suelen gustar mucho porque yo creo que llevan al desastre y yo creo que las personas que solamente cuentan lo que la gente quiere oír sin asumir responsabilidades sin contar la parte mala porque los políticos es verdad que en muchas ocasiones decimos nada más que las cosas buenas pero hay veces que también hay que contar a la gente las cosas malas no solamente yo quiero poner que la gente cubre mil euros todo el mundo ¿cómo se va a pagar eso? porque tú puedes proponer muchas cosas pero no significa que puedas conseguir que eso realmente ¿cómo se paga? ¿cómo se financia? yo creo que hay que pedirle a los políticos más que nunca responsabilidad a la hora de transmitir los mensajes porque la gente está cansada que se les engañe la gente está cansada de decir cosas y después hacer otras cosas yo creo que eso ha llegado el momento donde eso se tiene que acabar y yo sobre todo es que soy muy enemigo de la demagogia y muy enemigo del populismo donde un populismo que además está poco a poco demostrando que en fin muchas cosas de las que pregonan pues no son todas todo lo que dicen los perros no los atan con longanizas ni es tan bonito el mundo como lo están pintando ¿no? lleva usted dos legislaturas creo que un alcalde cuando entra a un ayuntamiento lleva una buena barra de ilusión ¿va cambiando esa ilusión se la va cambiando por realidad o mantienen la ilusión y luego compra una barra de realidad? yo la verdad si no, bien es verdad que cuando uno entra la ilusión y la esperanza y la fuerza que uno tiene para poder trasladarlo en tu día a día siempre es algo importante ¿no? y siempre esa carga de energía de batería la lleva siempre fuerza se va trasladando con el paso del tiempo la realidad va calmando ciertas partes pero también te va afianzando esas dosis de energía y de ilusión a mí yo hoy me encuentro con la misma ilusión incluso más porque sé cómo se pueden hacer las cosas sé cómo se pueden transformar y hemos podido cumplir gran parte de las cosas que dijimos que íbamos a hacer hemos tenido grandes cosas hay veces que no puede uno arreglar todo lo que dice ni puede cumplir uno todo lo que promete y eso yo muchas veces y me han escuchado y no se me cae la ropa emprendedora pedirle disculpas a la gente cuando uno no puede cumplir todo lo que dice porque somos humanos no somos máquinas y no pretendemos decir oye pues yo he intentado arreglar este problema y no he podido hacerlo pero tan fácil es decirlo como también decir en un momento determinado oye pues no he podido cumplirlo y la gente lo va a entender perfectamente oye pues voy a seguir forzándome ahora sí ahora el mentir y yo creo que eso es lo peor en política y el hacer lo contrario eso es lo peor yo en ese aspecto siempre he intentado intento trasladar siempre esa carga de responsabilidad en todas las acciones que hago y la verdad que con ilusión y con esperanza yo creo que se llega a muchos sitios yo conseguí algo muy importante que fue cambiar el signo político de mi ayuntamiento un ayuntamiento que llevaban 30 años gobernando el Partido Socialista con Izquierda Unida y lo cambiamos con la misma humildad con la misma tranquilidad con el esfuerzo diario y eso yo creo que se ha venido refrendando en las distintas elecciones que hemos pasado desde entonces donde tenemos mucha gente que ha seguido apoyando este proyecto y la verdad que vamos con ilusión y yo abordo sobre todo las siguientes elecciones con mucha ilusión con mucha esperanza tenemos ahora cuatro años yo creo que de crecimiento importante y de ahí vamos a estar para luchar junto con la gente por crear empleo por atraer proyectos que generen riqueza y sobre todo el abrirle esperanza a la gente de que se puede gobernar desde otro punto de vista distinto a lo que hay y cambiar porque necesitamos ilusión y necesitamos luz en estos años de oscuridad que hemos tenido nos quedan pocos minutos ya le voy a pedir fíjese le voy a pedir a un político brevedad luego veremos si lo consigo o no hemos estado hablando de cosas buenas de cosas buenas que le ha pasado a Pablo García dentro del ayuntamiento dentro del pueblo la recta final de 2014 fue su peor momento dentro del ayuntamiento sin duda sin duda se mezclaron temas personales no personales míos sino de gente que son amigos y la verdad que la salida del 14 fue complicada muy complicada pero de todo se aprende de todo se aprende porque también yo que tengo ese carácter optimista por naturaleza y que veo la vida siempre con la botella siempre medio llena uno creo que tiene que aprender de este tipo de actuaciones y sobre todo mirar con ilusión y con esperanza yo creo en muchas cosas y creo que se puede con esfuerzo y con trabajo salir adelante teniendo un buen equipo tengo un equipo de concejales fantástico un grupo de personas humanas que están haciendo mucho por nuestro pueblo y la verdad que ha sido fue una etapa difícil difícil en lo personal y en lo político pero también yo creo que eso también ha ayudado a reforzar el equipo a ayudar a tirar hacia adelante demostrar que gente está contigo y eso yo creo que también ha sido un bueno quizás porque lo veo desde ese punto también optimista y que me hace ver las cosas positivamente siempre creer que las cosas pasan porque tienen que ocurrir pero que también de ahí sales y tiras hacia adelante con más fuerza y con más energía y yo en ese aspecto estoy ahora mismo en una situación muy buena donde creemos y abordamos unas elecciones con un carácter y una fuerza yo creo que ahora mismo importante y tenemos atrás un currículum importante donde hemos trabajado duramente por sacar adelante y transformar al volote donde hemos luchado sobre todo estando cercanos a la gente y eso es lo que hace que nuestro pueblo ahora pues encare estos próximos cuatro años con ilusión con fuerza y yo estoy seguro que una mayoría se ha sido que eran los ciudadanos de votos hacia el Partido Popular y hacia Pablo para poder sacar adelante nuestro pueblo y seguir luchando no he conseguido lo de la brevedad es difícil tú sabes que al final son muchas palabras en un poco momento como estás siendo sincero yo voy a ser sincero tenía muchas preguntas para hacerle del pueblo ya en concreto como creo que mayo todavía nos queda algo por suerte vamos a pasar primero las autonómicas luego nos meteremos en las municipales creo que será momento para recibirle de nuevo para que hablemos de política municipal me encuentro muy cómodo y muy bien pero brevemente se espera esta una campaña municipal hablo de las municipales una campaña electoral se la espera dura y se la espera limpia bueno uno siempre tiene que esperar que el juego tiene que ser siempre limpio yo espero siempre de mi oponente que luche luchando por su y va a dar redundancia por su por su idea por su conjunto de entender la política pero bueno uno ya está curtido en mil batallas y se espera uno cualquier cosa yo espero que respeten todas las líneas que no tienen que sobrepasarse que es la vida personal de las personas que solamente bueno pueden criticar la gestión que se haya hecho porque eso es algo a lo que estamos expuestos pero que no se sobrepasen líneas que no deben de sobrepasarse yo espero nosotros vamos a trabajar en esa línea donde lo único que pretendemos es demostrar que hemos trabajado bien durante este tiempo y cuáles son nuestros proyectos hacia adelante si el resto de los partidos porque la verdad que en estas elecciones van a aparecer muchos partidos nuevos a ver cómo ocurren las cosas yo te digo nosotros nos van a encontrar quien quiera buscarnos nos encontrará en la línea de la transparencia en la línea de intentar trasladar a los ciudadanos todo lo que nosotros hemos intentado hacer durante este tiempo y sobre todo contarle qué pretendemos hacer en las siguientes elecciones y ahí donde yo voy a estar y quien me quiera encontrar pues ahí nos vamos a encontrar la próxima será hablar sobre lo que quiere llevar a usted a su municipio a su pueblo siempre terminamos haciendo unas preguntitas breves y tienen que ser fíjense si voy a intentarlo de una palabra una frase como mucho le dejo al alcalde ¿vale? Partido Popular Ilusión Partido Socialista Desilusión Junta de Andalucía Enemigo Juanma Moreno Esperanza Rajoy El trabajo bien hecho Susana Díaz La innombrable ¿Al volote? Yo creo que al volote es una ciudad importante y con ilusión hacia el futuro ¿Y su familia? Sufridores No es el primer político que me dice que las familias sufren más que la primera persona Sí, sin duda porque mira al final nosotros estamos en el trabajo diario y aguantamos todo lo que nos dicen la familia en muchas ocasiones ve las cosas desde fuera y sufre porque o no se le cuentan muchas cosas porque al final la única forma que tenemos de proteger a nuestra familia es que no contarle muchas cosas de nuestro día a día y yo siempre yo por ejemplo el viernes pasado cuando yo decía mi presentación yo le agradecía a mis padres a mi hermano y a mi mujer ya no tanto el que me escucharan y el que estuvieran conmigo sino mi silencio mi silencio el día que tú llegas a tu casa cansado de todos los problemas que has tenido y no tienes ganas de hablar yo le agradecía a mi familia y sobre todo en este caso a mi mujer mi silencio el apoyarme en mi silencio porque eso también pues hace que tú encares las cosas con mucha fuerza y yo intento no trasladar muchos problemas a mi casa porque cuando yo entro en mi casa se queda hacia afuera en nuestro día a día pero al final tu familia es la que más sufre cuando te ve a ti pasarlo mal no dormir por la noche despertarte mal o en fin no hacer una vida normal pero yo sobre todo en ese aspecto le doy las gracias a mi mujer y a mi familia sobre todo por aguantar mi silencio Alcalde muchísimas gracias por estar aquí en este asolascona un rato que se nos ha hecho corto la verdad que sí cortito se nos ha hecho corto así que toda esta batería de preguntas que tengo las voy a meter en una carpeta y las sacaremos las completaremos para mi un placer estar con vosotros apoyaros estáis haciendo un trabajo fantástico desde Granada Club de Fútbol y Televisión y de verdad trasladáis a los ciudadanos y a los pueblos esas imágenes de televisión que hacen también que la gente se sienta bien viendo su pueblo viendo a sus representantes o simplemente en este caso al equipo de fútbol de nuestra ciudad que en fin espero que nos dé más alegría nos salvamos yo espero que sí equipo hay y ilusión no lo promete como político no lo promete eso no podemos no está en nuestra mano no está en nuestra mano pero con nuestro apoyo si yo animo y os aliento a Granada Club de Fútbol Televisión a que seguáis trabajando como lo estáis haciendo porque la verdad nos sentimos reflejados mucho en vuestra televisión y en ese caso pues que sepáis que vamos a seguir apoyando y ayudando en todo lo que podamos gracias alcalde por todo gracias a vosotros nosotros nos vamos el próximo martes volveremos con otra edición de Asolas Con ya iremos desvelando poco a poco como siempre quien se va a sentar en la silla que hoy ha ocupado Pablo García alcalde de Albolote sean felices suscríbete